En otras noticias, a nivel local, se entregaron uniformes al Cuerpo Policiaco de Izamal. Se hizo entrega de nuevos uniformes a todos los integrantes del Cuerpo Policiaco del Municipio de Izamal, que lidera Warnell May Escobar. Durante la entrega, el alcalde aprovechó la oportunidad para reconocer a Julio Alejandro Viceño Luit por su labor comprometida en el servicio de los habitantes de Izamal. Se ha distinguido por su dedicación y entrega en el desempeño de sus funciones como miembro de la Policía Municipal. Reconocer la labor de la Policía Municipal es crucial para fortalecer la seguridad y construir una relación de confianza entre la comunidad y las autoridades locales. ¡Suscríbete al canal!